Buenas tardes, estamos con el gran maestro Jehová Rodríguez García que además de ser maestro de karate, ha sido mi maestro y guía y ha influido en mi forma de ser, en mi forma de actuar, en mi forma de comportarme forjando mi carácter, cosas intangibles que aunque soy investigador de artes marciales y sigo aprendiendo y descubriendo nuevas formas de practicar y hacer técnicas de golpes mi tío Jehová trabajó en los fundamentos que formaron mi carácter Renchi Jehová, un placer platicar con usted cuéntenos tío, además de ser mi maestro y maestro para mucha gente es usted, tengo la bendición de que es mi tío cuéntenme, ¿cómo conoce usted las artes marciales? mira, las artes marciales para mí empezaron ese año, ¿cuál era? 1945 o 42 entonces yo 16 años, algo así porque era muy pequeño, pero de por sí era de comprensión fuerte y aguantaba contra cualquier gran gordito que hubiera ahí, los que hacen pesos no entonces estuvimos con un maestro que se llamaba, ¿cómo se llama ese señor? Daniel Daniel Hernández Daniel Flores Hernández Daniel Flores Hernández después. Le dije a mi papá, mire, estoy leyendo esta revista, es tan bonita, dice, pues si me gusta, dice, yo pago el curso, te pago un curso, ¿dónde lo vas a hacer? Dije, en México. Me decía, ah, sí, como, ¿cuánto hago yo? ¿Por qué lo gasto? Un año. Nomás que agarro por año, no lo agarres por horas. Que te dé cuatro horas en la mañana y cuatro horas en la tarde. Nomás ese va a ser tu trabajo. Llegas a los desayunas, pobres o como quieras, mediante tus alimentos, y vas a trabajar cuatro o ¿cuánto? Ocho horas de año. Y yo te ofrezco, si le dices que acepta ochocientos pesos por ese tiempo, ese año, encantado. Pago yo. Yo, de contado le doy el dinero. Y le hablé al profesor, la diente, y le digo que sí, no, tarde que te venga. Echa el dinero. Me firmó, me pegó los papeles y le miré al padre para que se enterara que estaba arreglando. Y comencé a entrenar. Entrenar, entrenar, entrenar. Con los pequeños defensas personales, agarrar, con los primeros también agarrar, de los otros, de los pies, de los... de todo. Un poquito, un poquito. Pero, pasó medio año, o algo así, donde ya nos ganamos a competir, defensas con armas. Ya hay nada de crecer, de puro marrazo, ni bien opinado. Ahora, te defiendes o te mueres. Ya les enseñé a hacerlo. Nomás no se vayan a cobardarles, porque aquí queda abriendo, ¿sí? No, no se acuerda, ahí viene uno. Era un... un huerote grandote, y bueno, el cañuelo bueno. Se me vino como si... ¡Ay, te voy! No tal como si fuera real, ¿no? Y si era aquel grandote, era más alto, se agarra, y se me veía la apuñalada, es tocada al pecho. Agarra, y era falso, pero me dio tantito, un segundo de... de potencia, un segundo de como de... te muera el puñalón que venía en recta, y me agarra la punta aquí al lado del corto, alguien con el chorro de sangre, ¿eh? Vale. Pues no, asusto, ¿no? Y digo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? A ver, ah, vamos a ponerle, no sé qué decir, se la pongo, ya está, ¿no? Tantito lo que pareció la piel, ahora sí, sangre de la piel. No hay...